Hola, este es un video para el próximo presidente del Ecuador y las personas que vayan a hacerse cargo del sistema de salud. En este momento nos estamos enfrentando a las variantes del coronavirus y estas variantes son mucho más infecciosas, en algunos casos también son mucho más mortales y surgen, como ustedes saben, porque hay una variación en el ARN del virus y el coronavirus básicamente está cambiando su antígeno y la vacuna que nosotros conseguimos tan rápido en un año y que está desplegándose poco a poco en el mundo, no es tan efectiva o eficiente contra estas variantes. Y les hago este video porque realmente son preocupantes. Voy a mostrarles por ejemplo, acá en Canadá, en la provincia en la que yo vivo, en Colombia Británica, sí tenemos datos de las variantes, no de mucho mejor calidad en comparación con Ecuador, pero la situación virtualmente es la misma en todo el mundo. Entonces, aquí tenemos un gráfico de la variante del Reino Unido en azul y de la variante brasileña en verde. Aquí estamos principalmente preocupados por la brasileña porque las vacunas son significativamente menos eficientes contra esta variante. Y ustedes ven que el crecimiento del número de casos tiene una curva exponencial. Virtualmente es como que no tuviéramos medidas en contra de estas variantes. Acá la gente usa máscaras siempre, siempre, en cualquier espacio que sea puertas adentro. Se mantiene todavía la distancia de dos metros. Está una prohibición para reunirse con quien sea que no sea de tu propio hogar, puertas adentro. Máximo reunirse con 10 personas en espacios externos. Y en el gráfico ustedes ven que es como que si no importara. Entonces, se han implementado nuevas medidas en estos días como el cierre de restaurantes y bares. Ya no se puede comer puertas adentro. Simplemente se puede pedir comida para llevar por tres semanas y siguen las restricciones de viaje con un despliegue, una vez más, de las vacunas que es mucho mejor que el de Ecuador. Pero a pesar de eso, las variantes son muy superiores. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como un país pobre? Porque nosotros, digamos que como humanidad, hemos encontrado la solución y es vacunar a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a vacunarnos. Pero el problema que ustedes ven, uno, es que la vacunación toma tiempo y las variantes están evadiendo fácilmente a las vacunas. O sea, relativamente rápido. Entonces, el final de la crisis se va a acercar cuando nuestra capacidad de respuesta de producir vacunas y de aplicar vacunas o medidas de contención similares a la vacuna sea igual o más rápida que la capacidad del virus para mutar y evadir esas nuevas respuestas. Entonces, aquí estamos en un problema porque cada país debería, de alguna manera, incrementar su capacidad de crear vacunas o de generar herramientas eficientes contra el coronavirus. ¿Y cómo hacemos eso? Canadá, por ejemplo, está reabriendo su fábrica de vacunas y lo están haciendo muchos otros países porque se dan cuenta que hay una, incluso una guerra comercial en los países que tienen la capacidad de producción. Y ahora nosotros también, digamos que apenas se está desplegando la primera generación de vacunas, pero ya tenemos que estar pensando en la segunda generación porque las variantes están ahí. Entonces, ¿qué otras herramientas podemos nosotros encontrar para luchar el coronavirus, especialmente en países pobres? Y para hablar de ese tema, quiero volver en el tiempo y quiero volver al inicio de la pandemia donde nosotros cometimos errores graves de comprensión sobre cómo funciona la infección del coronavirus y por eso no fuimos capaces de ver tratamientos clave que estuvieron ahí todo el tiempo, que salvan vidas, pero nosotros no interpretamos adecuadamente los datos. Y por eso quiero hablarles de cómo transcurre la enfermedad del coronavirus y hacerles un recordatorio muy importante. Bueno, y he traído este gráfico que nos explica cuál es el transcurso natural de la enfermedad por coronavirus. Lo hemos revisado miles de veces, pero hay un punto importante aquí que quiero, quiero que ustedes presten atención. La enfermedad está dividida en tres, podemos decir que hay cuatro fases. La fase primera es la que podríamos dividir en dos, pero es la infección temprana. Aquí, en esta infección temprana, la gente a veces no tiene síntomas. La gran mayoría desarrolla eventualmente síntomas, pero es aquí, ¿no es cierto?, donde nosotros vemos una gran cantidad de virus. Y los virus nos hacen sentir mal eventualmente y nos da fiebre y nos da dolores de cabeza, empieza incluso un poquito la tos porque es un virus respiratorio principalmente. Pero el virus empieza a decaer y cuando ya llega a producir síntomas a nivel pulmonar, cuando la tos ya se hace más fuerte, cuando hay un poco de ahogo, empieza el cuerpo a reaccionar, el sistema inmune a reaccionar. Y aquí hay menos virus, pero ya empieza a haber una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune. Y esta es la segunda fase. Y la tercera fase es la fase de hiperinflamación. El virus ya no está, pero nuestro cuerpo reacciona de tal manera que es la reacción la que nos pone en una situación grave, incluso a veces nos mata, en ausencia de virus. Y esto ha sido muy importante comprenderlo porque ustedes recuerdan que al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo, no usen corticoides. Nosotros tuvimos una pandemia por coronavirus similar hace muchos años, hace aproximadamente 20 años, y vimos que los corticoides no ayudaban a los pacientes. Y de hecho yo recuerdo que en ese entonces fui a ver los metanálisis que hicieron sobre esos pacientes. Un metanálisis es cuando nosotros juntamos varios estudios para ver si después de analizar todo en conjunto hay algún efecto positivo o negativo. Y los metanálisis realmente mostraban que no fue bueno. Pero aquí está el asunto. Ahora nosotros sabemos que los corticoides salvan vidas en los pacientes que están infectados por coronavirus. Pero siempre y cuando el corticoide se administre aquí, en esta fase. Porque a nosotros no nos interesa que el corticoide en las dos primeras fases arruine la respuesta inmune que genera el cuerpo. Lo único que nos interesa es que nos ayude a que no se descontrole. Entonces aquí es donde los corticosteroides salvan vidas. Nos tomó bastante tiempo entenderlo, pero es importante esta lección. La lección es que nosotros debemos contextualizar los estudios que están ahí afuera para que no perdamos de vista medicamentos que son potencialmente efectivos a pesar de que los estudios nos dicen que no. Porque sólo son efectivos en ciertas circunstancias. Y con esto en mente, quiero que revisemos algo que nosotros hemos estudiado mucho y donde no hemos visto efectos positivos, pero tal vez porque no hemos contextualizado adecuadamente la evidencia. Y se trata del plasma convalesciente. El plasma convalesciente es usar elementos de la sangre de personas que ya han tenido infección por coronavirus y ya han sobrevivido en nuevos pacientes. ¿Por qué? Porque estas personas tienen anticuerpos que nosotros podemos usar. Entonces, hasta ahora, los estudios con plasma convalesciente no han tenido muy buenos resultados. Pero aquí es donde quiero una vez más que nos acordemos de la importancia del contexto. ¿Qué características debemos buscar en los estudios para que nosotros podamos decir categóricamente si es que funciona el plasma de gente convalesciente o no? Y aquí voy a nuevamente utilizar este gráfico. Si nosotros estamos utilizando plasma, la lógica es que vamos a luchar contra la infección, contra el virus, y que va a ser mucho más útil cuando la carga viral es importante. Entonces, aquí, en la fase 1 de infección temprana, es cuando el plasma puede funcionar. Y entonces, nosotros tenemos que observar los estudios clínicos donde el plasma ha sido utilizado en fases tempranas. Y la segunda cosa súper importante que tenemos que observar es que ese plasma venga efectivamente de gente que ha sido infectada por coronavirus, donde esa infección sí fue bien documentada, pero más importante que eso, es donde nosotros medimos las titulaciones de anticuerpos y vemos que son altas. Y entonces, podemos nosotros realmente decir o evaluar si el plasma convalesciente funciona o no. Y les digo esto porque recientemente se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine. Y esto es lo que dice el estudio. Este es el estudio. Terapia temprana de plasma convalesciente con altas titulaciones de anticuerpos para prevenir enfermedad severa de COVID-19 en pacientes ancianos. Es un estudio realizado en unidades geriátricas de Argentina. El estudio es randomizado, controlado con placebo, doble ciego. Es decir, tiene un muy buen diseño. Aunque la muestra es relativamente pequeña. El problema de las muestras pequeñas usualmente es que no podemos detectar algunos efectos si hay muy pocos pacientes. Pero en este caso, a pesar de tener una muestra pequeña, vemos lo siguiente. Este es el resumen gráfico que es algo que se está poniendo de moda en las publicaciones científicas. Entonces, nosotros teníamos, recuerden, teníamos 160 pacientes y la mitad se fue a recibir el plasma y la otra mitad recibió un placebo. Entonces, ¿cuándo recibieron el plasma? De los 80, 13 desarrollan enfermedad respiratoria severa. Los que recibieron solución salina, es decir, el placebo, 25 desarrollan enfermedad respiratoria severa. Entonces, la diferencia es básicamente que del 31% que hubieran desarrollado enfermedad severa, si ustedes les dan plasma, solo el 16% la desarrollan. Es decir, que hay una reducción del riesgo de enfermedad respiratoria severa del 48%. Esta diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué más se ve? Es que las titulaciones de anticuerpo fueron controladas y fueron altas. Estas son las titulaciones de anticuerpo en el plasma convalesciente y estas fueron las titulaciones en el placebo, específicamente de inmunoglobulina G y específicamente contra la proteína S del SARS-CoV-2. Y bueno, esta es otra gráfica que nada más nos muestra el número de pacientes que sobreviven sin desarrollar distrés respiratorio, que lo podemos discutir en otro momento. Pero lo que sí vemos que es súper claro que el plasma convalesciente funciona y funciona extremadamente bien cuando se da en etapa temprana y cuando ese plasma tiene altas titulaciones de anticuerpo. Una ventaja adicional del plasma convalesciente es que los anticuerpos son específicos de los virus que están en ese momento esparcidos en la zona, de las variantes que están en ese momento esparcidas en la zona geográfica. Entonces, con las vacunas nosotros tenemos la restricción de que tenemos que analizar qué variantes están en ese momento esparcidos ahí y producir nuevas vacunas cuando los cambios son significativos respecto a las vacunas previas y tal. Lo cual funcionaría súper bien en un escenario donde todos los países tengan súper buen sistema de vigilancia, donde estén haciendo secuenciación continuamente, pero en países como Ecuador eso no está pasando. Entonces, lo que podemos hacer es más bien focalizarnos en tener plasma local. y reciente para utilizarlo en los pacientes que desarrollan nuevas infecciones. Además es una ventaja adicional que ahorita mismo hay muchas personas que se han infectado con coronavirus y que están en etapa convalesciente y por tanto nosotros podemos usar su plasma, congelarlo después de pasarlo por los filtros necesarios de seguridad para poder usarlo en futuros pacientes. Y esto, por feo que suene, pero tener varias personas con infección pasada puede significar una ventaja en esta estrategia específica. Ahora, nosotros sabemos que el plasma convalesciente con altas titulaciones de anticuerpos funciona en etapas tempranas de la enfermedad. Pero tenemos otro reto adicional y es el siguiente. Nosotros sabemos que una gran cantidad de personas se transmite a la enfermedad cuando es asintomática. Las estimaciones más recientes nos dicen que al menos el 50% de los pacientes ha contraído el coronavirus de una persona que no tenía síntomas en el momento de la transmisión. Entonces tenemos que desplegar, además de la utilización de plasma convalesciente de altas titulaciones, una estrategia de pruebas agresiva para que nosotros podamos identificar quién está infectado. Y aquí es una vez más para mostrarles algo que es súper importante. Decimos que el plasma convalesciente funciona mejor cuando hay una gran cantidad de virus. Y acá nosotros estamos viendo que en los modelos que nosotros tenemos la distribución de la carga viral es muy alta antes de presentar síntomas. Este es el día cero de síntomas. Acá es cuando la gente empieza a sentirse mal y acá recién va al doctor. Y este es un problema porque tú esperas uno o dos días diciendo no ha de ser coronavirus, tal vez solo es una gripe, pero el momento que llegas al doctor tienes una carga viral altísima. La solución para salir del estancamiento es que si ya tenemos algo que funciona para contrarrestar el virus es que detectemos a esas personas rápido. Y la forma de hacer eso es una estrategia de pruebas diagnósticas agresivas y tal vez focalizadas en las poblaciones de más riesgo, uno, y dos, en las que no pueden dejar de exponerse. Por ejemplo, las poblaciones que tienen problemas socioeconómicos y que tienen que ganarse el pan cada día. Si tienes que ganarte el pan cada día vas a salir, no importa que haya una orden de restricción. Ahora, se ha hablado de incentivos económicos a un millón de familias en la pandemia. Si tú estás en capacidad de hacer eso, si se implementa, implementa también con toque de queda para que las personas puedan aprovechar ese dinero, sí pagando sus deudas, sí comprando alimentos, pero después de un tiempo, tal vez unos días, instituir este toque de queda para disminuir drásticamente los casos en Ecuador. Dentro del toque de queda habrá así pacientes sintomáticos que acudirán a los centros de salud. Y en estas personas podemos nosotros darles el tratamiento adecuado si es que hemos sido capaces de abastecer los bancos de sangre con plasma convalesciente con altas titulaciones de anticuerpo. Y esta es una oportunidad única porque si se piensa hacer una inversión tan grande para restablecer el flujo de capitales en economía, lo cual es obvio porque también necesitas pensar no solo en el efecto directo de la infección, sino también en los problemas económicos que devienen de no poder salir en la salud mental de los pacientes. Y está bien este tipo de estrategias, pero sería una oportunidad desperdiciada el no utilizar el estímulo económico con otras estrategias de salud pública para aliviar al sistema de salud y a los médicos que ya no tienen abasto con una estrategia inteligente. Entonces preparen las pruebas diagnósticas, abastezcan los bancos con plasma convalesciente con altas titulaciones y después usen el incentivo económico como un golpe en contra de la pandemia pero a nivel nacional. Y esto es algo que es factible, requiere planificación, pero es totalmente factible realizarlo. Una nota final, obviamente hay varios requerimientos técnicos para que esto suceda. Los laboratorios tienen que estar en capacidad de detectar las titulaciones adecuadamente y tienen que haber medidas de seguridad. Y para eso he dejado abajo algunas referencias. Y quien quiere aprender más sobre este tema va a dejar un podcast, un episodio del podcast This Week in Virology que está en inglés, que discuten precisamente sobre esto y muchos de los conceptos que yo he hablado aquí. Pero sí es algo que podemos hacer y que debemos hacer en ausencia de otras cosas un poco más complicadas que están fuera de nuestro alcance como por ejemplo escalar la capacidad de producción de vacunas a nivel local y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel local también. Y eso, bueno, eso es lo que se me ocurre por ahora. Me encantaría escucharles y si pueden aportar con otras ideas, pues mucho mejor. Están abiertos los comentarios en este video. Soy Andrés Delgado y gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Chao.